Medellín De acá para allá es qué? Medellín Y aquí para arriba Medellín y para acá es Villa Colombo En una extensión de 455 hectáreas tiene esta junta Y esta tiene 390 distancos Esta junta ¿Y aquí qué es? Aquí son los hileros Estas son las advercas de almacenamiento Donde hicimos un acuerdo Mitad y mitad de acá y mitad de allá Pero con el pie Y allá está el centro de salud Y la escuela Que están en total de allá Pero resulta que pasa aquí Una vez Es el que se inventó ¿Cómo cambió todo eso? Porque había también que salir temprano Porque teníamos que irnos fuera para el pueblo O no podíamos estar en el mundo ¿Oyó? Y por eso se tomó esa Todo eso Que no favoreció Pero había que hacerlo por obligación Por el mismo conflicto que había Y Incluso Teníamos que salir Primero salir uno adelante Porque no podíamos Si habíamos 10 trabajando No podíamos ir juntos Porque al seguir el helicóptero ¡Bum! Bombandeaba Teníamos que ir uno por uno Porque no podía salir el Seguir el helicóptero estaba ahí O el avión O teníamos problemas Porque ya Que ririeron los tiones ¿Y por qué está abandonado Esa carrera? Bueno Cuando el procedimiento Del conflicto armado Que esto era un caserío grande Que aquí vivían Muchas personas aquí En el desplazamiento Eso quedó abandonado Y el abandono totalmente También desde Digamos el municipio Porque cuando se retomó Tampoco no se retomó eso Hoy en día El centro de salud Lo vemos sin techo Y sin... Y sin nada Y no ha habido la voluntad política Para... Para que pueda continuar El centro de salud Y si vemos la escuela Tampoco También está degradada Que no... Nuestros niños estudian acá En la vereda de Villacolom Cuando hubo el bombazo En ese... En 2001 Se acabó Seguida Funcionó hasta 2001 de ahí Ni centro de salud Ni escuela Ni... Solamente quedó ahí Estaba el nombre La escuela rural de Medellín Aquí hay conflicto Cuando nosotros Nos prohibieron Nos pusieron en dieta Aquí hay mucha gente Que les sirvió Porque rebajaron mucho Cuando a ti te ponen Que tu... Tu mercado es limitado Un campesino Que vive en el campo Y tiene que... Para salir todos los días Al pueblo a comprar Es difícil Por los transportes Y todo eso Entonces tu no podías ingresar La comida De tu semana O quincenal Que el campesino acostumbraba A comprar su comida Quincenal Para no estar saliendo Entonces La fuerza pública Con sus retenes Que pusieron Si tu llevas más de lo que... Y ellos calculaban Te preguntaban Cuantas familias hay Tu nada podías ingresar A dos libras de arroz Donde tu ibas a hacer un mercado Para quince días Comías una tarde O dos tardes Según fuera la familia Ahí para allá Y agua Agua Bueno Tenemos desde 2007 Fue la... La última agua Que consumimos Desde... De los proyectos De la alcaldía anterior Que pasó en el noventa Y en el dos mil seis Que fue la que tuvo la voluntad Pero desde el dos mil siete Nos quitó el agua Cuando... Tres años después del retorno Prácticamente de ahora El acueducto es... Es que di... Todos los días A comprar el agua oveja Que se gasta unos cinco mil pesos Cuando oveja Es un municipio rico en agua Todos... Y todos sus alrededores Y por aquí Pues pasan las redes Del acueducto Que van hacia el Carmen Y... Pero no hay la... La voluntad política Por parte de la administración Para que las comunidades Puedan acceder al agua oveja Y lo más triste Era que nos tenían Un asociamiento O sea... Teníamos que pedir... Pedir permiso A qué hora salíamos Y a qué hora entrábamos Teníamos una hora limitada Para salir Y una para entrar Y todos los días Nos censaban Como nos censaban En el retén Como iban a las casas A censarnos también Y en la noche Nos entraban No importaba Privacidad Para uno No teníamos... Fue complicado Para nosotros Este... El pasado El pasado que tuvimos Y... Y... Pasado y presente Y que todavía En verdad Lo estábamos viviendo Porque todavía Hay presión Sobre eso Y ahora más fuerte Porque... Pues esa presión Del ejército Que tenía Cuando eso En el 2000 Y 2000... Hasta los 2007 Pero hoy... Pero a pesar de eso Estábamos en el territorio Y podíamos andar Por los caminos Hoy en día Hoy llegó la presión De las multinacionales Y nos quitaron los caminos Nos privatizaron el agua Y el territorio Hoy no nos podemos mover En el territorio Como lo movíamos antes Porque yo antes Podía entrar a la parcela El señor Manuel Y entrar en la otra Pero el señor Manuel Hoy vendió Yo no puedo pisar eso Ya... Ya privatizado Y eran... Caminos que teníamos Por ahí Toda esta gente Familia que viene aquí La mayoría Ni han regresado más Pocos son los que regresaron Desde desplazamientos Fueron para Cincelejo Barranquilla Y así se desplazaron Y totalmente quedó la... Todo esto que... Que era de pronto... Parte de la recreación De las comunidades Y lo feliz que viene Esta gente aquí Hasta que llegó el conflicto Mucha gente Yo recuerdo ese señor Que... Que tenía esa tienda grande Que tenía... Estaba bien Y hoy en día Está en Cincelejo Viviendo... Mal Y esto lo usaban mucho Para cargar los tabacos En la mochila aquí Y esto le criaba algo Aquí Entonces esto Esta señal Te la titulaban Que era el morral Que tú cargabas aquí No se podía fumigar Porque la bomba Te causa unas señales También aquí Y eso también Por eso te señalaba Muchos compañeros Los pusieron presos De venir a fumigar Y tenían la señal aquí Y se lo llevaban como... De la señal era del... Del morral Están hablando de... Porque era que antes También se dejaban espacios De... De recolectación O sea Zonas de recolectación Que de allá Pero entonces Aquí en la parte Del Palmar Eran 40 hectáreas Y hoy en día No hay nada Entonces... Porque parte de ellas Está en las manos De las reforestadoras estas De... Sembradoras etecas Y eso ha perjudicado Un daño ambiental Porque los arroyos Que tenían las cabeceras En esas cordilleras Hoy... Se han secado Y prácticamente... Antes uno se abasteciera De esas aguas Las comunidades alrededor Para el... Se usaban para los cultivos Para los reguos De los cultivos Hoy en día Este arroyo permanece seco Porque todas las... Las cabeceras Donde los... De los arroyos Donde estaban las montañas Y todos esos... Esos árboles Todos los... Los tumbaron Todas esas zonas De reservas que tenían Y hoy prácticamente Ha sido el daño ambiental Que han causado Todos estos... Macoproyectos Que han llegado Al territorio Un saludo De las montañas Ocho de las montañas Y también Estas tejas Das Que han llegado El rabo El rabo El rabo El rabo del rey El rabo